¿Qué tal? Y alguien teste a los fantasmas, a ver Que giren los vientos Que se varían los desastres Que venza el amor Y acabas de llegar Y sé que cambiarás el mundo y no Yo no habré tuertos ni demonios Será el amor Lo que no saque de hacer Lo saque de atrás de él Corazón, corazón No he dejado de pensar en ti No he dejado de mi corazón Desde que supe que estabas aquí 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 Será el amor Corazón Lo que nos alcance Lo saque de atrás de él Vienes ya Corazón Entendiendo no verás por ti No he dejado de quererte amor Desde que supe que estabas aquí Corazón No he dejado de pensar en ti Aquí 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 Cuca Aquí Amén.